Muy buenas tardes, gracias por sintonizar, muy buenas tardes, gracias por sintonizar este reporte diario sobre la coordinación institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia nacional por el COVID-19 en Costa Rica. Hoy nos acompaña el señor Ministro de Seguridad, don Michael Soto, y el Director de la Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, el doctor Rodrigo Marín. Vamos a escuchar el reporte epidemiológico por parte del doctor Marín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor Ministro de Seguridad, Michael Soto, a todas y todas, pues al 11 de julio el país registra 386 casos nuevos de COVID-19 para un total de 7.231 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 96 años. Se trata de 3.105 mujeres y 4.126 hombres, de los cuales 5.109 son costarricenses y 2.122 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 80 cantones. Por edad tenemos 5.846 adultos, 342 adultos mayores y 953 menores de edad. 90 aún se encuentran en investigación. Se registran 2.220 personas recuperadas en 79 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 94 años, de los cuales 988 son mujeres y 1.232 son hombres. Por edad tenemos 1.730 adultos, 96 adultos mayores, 335 menores de edad y 59 se encuentran aún en investigación. Se registran 28 lamentables fallecimientos, 12 mujeres y 16 hombres, con un rango de edad de 26 a 92 años. 132 personas se encuentran en este momento hospitalizadas, 22 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 24 a los 82 años. El país también registró esta mañana el fallecimiento número 28. Se trata de un paciente, se trata de una mujer de 41 años, extranjera. El deceso ocurrió en el Hospital San Juan de Dios, donde se encontraba internada desde el día 10 de julio y fue diagnosticada con COVID ese mismo día. La fallecida tenía como factor de riesgo hipertensión arterial y una inflamación en su corazón denominada miocarditis. El deceso se suma a los 27 lamentables fallecimientos ya registrados, 11 mujeres y 16 hombres, con un rango de edad de 26 a 92 años. Yo quería terminar mi intervención solo con tres datos. Esta semana se registran ocho fallecidos, lo que representa el 28.5% del total de los fallecidos de lo que llevamos de pandemia. También en el país se han hospitalizado a 330 personas, de ellas 110 han estado hospitalizadas esta semana. El país también ha notificado 7.231 personas o casos positivos por COVID. De ellos, 2.610 han sido reportados esta semana, lo que representa un 36% de los casos totales. Muchas gracias al director de la Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, al doctor Rodrigo Marín. Vamos a escuchar al señor ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto. Muy buenas tardes, don Michael. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo para el doctor Marín y saludos para todas las personas que nos siguen y nos sintonizan. Yo quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a todas las personas que en este momento difícil que estamos viviendo, quizás uno de los más extremos hasta el momento y desde que inició la pandemia, para hacer ese llamado para el mantenimiento del orden público. Lamentablemente hemos estado atendiendo por parte de los diferentes cuerpos de policía una gran cantidad de incidentes que están asociados al consumo de licor. Y recordemos que en este momento eso es una actividad que genera aglomeración y por ende es un foco importante de transmisión. Entonces aprovecho también para pedirle a los diferentes consejos municipales, municipios, alcaldías, el que de acuerdo a las potestades que se les da la ley, les pedimos que limiten la venta de licor, vista que hemos tenido circunstancias muy particulares. Y para ponerle un ejemplo, hace unos días se dio una situación donde por consumo de licor entre dos hermanos, uno le quitó la vida al otro. Además, hemos tenido circunstancias donde la fuerza pública ha tenido que intervenir afuera de pulperías, abastecedores o supermercados, donde personas empiezan a consumir licor y esto no está permitido en este momento. Se dan aglomeraciones, por la aglomeración principalmente, y ha habido enfrentamientos con la policía. Bajo todas estas circunstancias, repito, les pedimos a los consejos municipales del país que, por favor, tomen la disposición de limitar la venta de licor en este periodo que hemos establecido como extraordinario, que va hasta el día de hoy y hasta el 19 de julio del presente año. Además, también aprovecho para decirles que es responsabilidad absolutamente de todos el cuidarnos unos a otros, como ya lo hemos hablado. Y debemos cuidarnos no solo nosotros mismos, porque eso implica cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestras personas cercanas y ese es el sentido de responsabilidad. El tema de las fiestas, los fines de semana, el tema de los llamados por actividades sociales que se están realizando en casas de habitación o en locales, sigue constante, sigue fuerte y eso demanda muchísima actividad de la policía. Y voy a usar una frase que ya habíamos utilizado en alguna de las anteriores intervenciones y es, bueno, ya llegó el momento de parar la fiesta. Paren la fiesta porque la situación es complicada, es difícil y realmente todos tenemos que trabajar por la salud individual y por la salud colectiva. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a don Michael Soto, ministro de Seguridad. En este momento van a ir ingresando consultas de los medios de comunicación. Don Michael, la primera consulta de los medios regionales es para usted, del acontecer herediano. Nos consulta, ¿qué acciones se estarían tomando en caso de que se realicen manifestaciones públicas? Ya que hay grupos que andan incitando a otros. Bueno, reitero también el llamado. Este no es un momento para hacer manifestaciones bajo el sentido de la aglomeración, porque la aglomeración indudablemente es un proceso de transmisión y también pues implica que la policía dentro de su responsabilidad va a tener que tomar acciones en ese sentido y también se podría poner vulnerables a nuestros oficiales que los necesitamos para un montón de circunstancias como criminalidad ordinaria, como fronteras y otro montón de situaciones que están ocurriendo y ustedes conocen. Creo que existen otras formas de hacerlo, de repente por redes sociales. La posibilidad de manifestación es un derecho constitucional y no lo estamos limitando de ninguna manera, solo que lo que estamos pidiendo es que evitemos las aglomeraciones. Y sabemos que hay personas azuzando o incitando a que se den este tipo de circunstancias y repito, están poniendo en riesgo su propia vida de las personas que están insistiendo a manifestarse a sus familias y a todo el país. Creo que el momento es utilizar otro tipo de herramientas, haciendo uso del derecho, pero de una forma más consecuente de acuerdo a lo que ocurre en el país. Gracias, señor ministro. Tenemos también consultas por parte de Noticias Colombia. Para usted, señor ministro, si es posible regresar o viajar a hoteles durante la semana con la reservación, con el debido documento, o los que ya están en los hoteles deben regresar mañana, señor ministro. Vean, hemos recibido múltiples consultas respecto a esta temática y aunque hay algunas posibilidades y ahorita se las voy a enumerar, lo cierto es que si por alguna circunstancia esta alerta me tomó en un hotel, pues yo me regresaría hoy o mañana de acuerdo a las posibilidades de placa o impar. La idea es que las zonas más complicadas que están en naranja, como son todas las del GAM, todas las que se habían definido anteriormente y todas las fronterizas, es mantener una situación de no movilización en esto. Entonces, bueno, creo que no es el momento bajo las circunstancias en que estamos. Sin embargo, hay unas posibilidades, algunas excepciones. Por ejemplo, los fines de semana se abren en alerta naranja y amarilla. Los que abren alerta naranja y amarilla se mantiene la excepción de restricción vehicular para ir y regresar de los hoteles con la documentación que ya se había establecido, pero en fin de semana. Recordemos que durante la semana la única posibilidad que tienen los hoteles de abrir es cuando ustedes sean funcionarios públicos o embajadas o prestadores de servicios públicos. Y no aplica la excepción para ir y regresar a hoteles porque hay una restricción vehicular total. Entonces, fines de semana, este y el próximo podrían tener esa posibilidad, pero en tres semanas no tienen esa posibilidad. Pero voy a lo mismo, sentido común de salud, de supervivencia, preferiblemente deberían regresarse porque algunas consultas eran, hice una revisión, reservación en fin de semana y me voy a regresar en tres semanas. No existe esa posibilidad. Tiene que ser dentro del fin de semana. Don Michael, también la consulta de Colombia incluye esta pregunta. Fábricas y oficinas y cualquier otro tipo de actividad que no representa atención al público pueden operar, pero tal como se hizo en Semana Santa. ¿Quedó esa duda si esas actividades quedan restringidas, como se informó con la construcción? Bueno, yo les voy a decir y les voy a hablar con toda franqueza. Las excepciones son muchísimas. Aquí tengo la lista de establecimientos para leer. A veces nos preguntan, como ayer, una infinidad de variables que correspondería, como en este caso, revisar y consultar. Y con sinceridad les digo, bueno, una pregunta tan específica, pues me gustaría revisarla antes de dar una respuesta. Recordemos que toda la documentación al respecto de cuáles son las excepciones, aquí tengo yo el documento. Es una lista pues bastante extensa porque quisimos buscar algún nivel sobre algún tipo de servicios que se realizan. Entonces le pediría al señor periodista que me dé la posibilidad de ver algo tan específico. Lo cierto es que yo les pediría a todos los ciudadanos, busquen y consulten en la página del Ministerio de Salud, en la página del Ministerio de Seguridad Pública, en la página de la Gaceta, donde está toda la documentación, para ver todas esas excepciones que son muchísimas y muy detalladas. Don Michael, precisamente, Mundo Escazú, la segunda pregunta del medio regional consulta. ¿Ya los oficiales de Fuerza Pública tienen claro qué negocios deben cerrar y a qué hora tenemos conocimiento que se dio algunos cantones casos que cerraban y de inmediato tenían que abrir por la confusión de las nuevas directrices? Sí, esta directriz que estuvimos pues trabajándola el jueves en la noche, que se anunció el día de ayer y hoy se empieza a aplicar, le he pedido incluso hoy nuevamente que se haga una reunión virtual para repasar cada una de las situaciones puntuales porque han habido algunas consultas o quejas o observaciones de ciudadanos. En este justo momento le estoy pidiendo a las jefaturas, se lo pedí hace una hora y espero que se estén reunidos en este momento para revisar con los asesores legales nuestros punto por punto, porque como les digo, son muchas variables, muchas circunstancias porque se trataba de dar posibilidad a algunas especificidades, entonces están revisando para la aplicación de esto con más detalle. Hay algunas que las tenemos muy claras porque ya las hemos aplicado y hay otras que hay que afinar para tratar de dar un servicio adecuado. Lo cierto del caso es que siempre la consigna es que se dé la menor circulación posible salvo las excepciones que ya se establecen en el documento. Continuamos con las consultas, en este caso sería para el doctor Marín de parte de Noticias Repretel. La siguiente pregunta sería, don Rodrigo, ayer indicaron que se harían dos tipos de albergues para sospechosos y para personas que están contagiadas. ¿Cuándo estarían habilitados y ya tienen identificado algún número de comunidades y qué tanto podría acelerarse la habilitación de estos albergues y cuántas personas se estima que necesitarían aislarse con los números actuales? Bueno, en este momento el país cuenta con tres albergues, uno en Guanacaste, otro en San Ramón y otro en el Valle Central, para positivos. Estamos trabajando junto a la Comisión Nacional de Emergencia en apurar el tema de más albergues porque honestamente es una de las mejores medidas que podemos tomar. Insto también a todas las autoridades municipales también para tener esto en cuenta. Tal y como lo decía el señor Ministro de Salud hace unos días, la municipalidad que tenga un albergue para casos positivos por COVID tiene un puntaje mayor y eso lo reafirmo en este momento. Es decir, tener hoy un lugar donde podamos aislar los casos positivos que no pueden hacer cuarentena o aislamiento de forma correcta es una de las mejores medidas de salud pública para evitar un contagio de más personas en una enfermedad que se transmite mayoritariamente a través de gotas o a través del aire. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Estamos trabajando en ese sentido y creo que a la mayor brevedad vamos a tener muchas o varios albergues más en varias localidades. Gracias, don Rodrigo. La siguiente pregunta es para el señor Ministro de Seguridad por parte del Semanar Universidad. ¿Podría especificar a qué se refiere con limitar la venta de alcohol? ¿Es un pedido establecer algún tipo de ley seca o cuáles medidas específicas sugiere usted que se deben tomar? Sí, muchas gracias. Quiero aprovechar que aquí me hacían la consulta por el sistema WhatsApp. Cuando yo hablaba del tema de los hoteles en que están autorizados el acceso para funcionarios públicos, indudablemente tiene que ver en el ejercicio de su función, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la persona que me lo aclaró porque no se trata que los funcionarios públicos puedan ir a utilizar los hoteles para pasear. Cuando estamos a propósito de la atención de esta pandemia, pues nos ha tocado andar por todo el país y utilizar los hoteles de los sectores. Específicamente para el Semanario Universidad, me dijo, ¿verdad? Sí, señor, el Semanario Universidad. Para el Semanario, sí. Efectivamente es una potestad que le da la ley a los municipios, a los consejos municipales, el restringir o más bien, vamos a decirlo, limitar la venta de licor como se hace tradicionalmente en Semana Santa para evitar que afuera de licoreras, supermercados, pulperidas o los que tengan permiso de ventas de licores se den este tipo de aglomeraciones. Recordemos que el tema de los bares está cerrado, entonces las personas han buscado este tipo de circunstancias. Bueno, primero, para consumir licor en las afueras, muy lamentable y como les digo, hemos tenido una gran atención de este tipo de hechos. Y por otro lado, es llevar licor a la casa y hacer fiestas en las casas. Entonces, eso es lo que pretendemos limitar con esto. Espero haberle sido claro al Semanario Universidad. Gracias, señor ministro. Un saludo para el doctor Rodrigo Marín, por parte del Medio Digital El Observador. Cuatro personas han muerto de COVID-19 sin saber que tenían enfermedad. ¿Qué significa ese diagnóstico presuntivo? Han mencionado que se genera el examen post-mortem a las personas. ¿Qué características cumplen estas personas que no fueron a los hospitales y por qué creen que no están acudiendo a la atención hospitalaria? Bueno, el país ha sido transparente desde… Creo que vamos por el alineamiento número 15 con relación al tema de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad. Y, si mal no me recuerdo, desde el número 3, decidimos hacerle pruebas de COVID-19 a toda persona con infección respiratoria aguda grave o que falleciera con alguna duda o que no tuviéramos clara la enfermedad. En ese sentido, hemos sido muy transparentes. Y, entonces, cuando no encontramos una causa aparente de la persona o no tiene causa, pues se tamiza o se le hace la prueba del COVID para aclarar la causa de la muerte, si fue o no fue en esas condiciones. Hay muchas personas… o algunas personas de ellos, pues, han fallecido en la casa. La enfermedad es una enfermedad que es muy compleja, es una enfermedad muy agresiva. Entonces, instar a todas las personas que tan pronto tengan algún tipo de sintomatología relacionada con COVID-19, fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, incluso sintomatología como falta, pérdida del gusto, pérdida del olfato, diarreas incluso, que no tengan causa aparente, acudir al médico. De verdad, en este momento para que sea atendido rápidamente y poder tener un diagnóstico y un tratamiento correcto. Muchas gracias al doctor Rodrigo Marín. No tenemos más consultas. Ya se abordaron las consultas vía remotas, tanto medios regionales como medios nacionales. Aprovechando, doctor Marín y señor ministro de Seguridad, que es sábado un mensaje final para las familias que están viendo esta conferencia de prensa. Bueno, yo repetir estos datos que lo decía al principio, que son datos importantes. El país reporta 7.231 casos, de ellos 2.610 esta semana, lo que significa el 36% de los casos totales. En el país se han hospitalizado 330 personas, 110 de ellas han estado hospitalizadas esta semana, es decir, el 33% de los hospitalizados. El país reporta 28 lamentables fallecimientos, 8 de ellos esta semana, es decir, un 28.5% de los casos. Estamos en problemas y tenemos que tomar medidas extremas. Necesitamos la colaboración de todos, burbuja social, estricta y pequeña, distanciamiento físico, distanciamiento social, lavarse las manos y, de ser posible, no salir de casa. Señor ministro. Gracias. Yo quiero utilizar una frase que vi en las redes sociales y me pareció muy coloquial, muy divertida, y yo creo que a veces así las frases se nos quedan de una mejor manera y las recordamos mejor. Y es una frase que dice, y la quiero aplicar a propósito de la circunstancia, dice, fiesta que veo, fiesta que zapeo, ¿verdad? Y es, como les digo, es una frase coloquial costarricense y quisiera yo que nos quedara a todos en la memoria. Ciertamente, la actividad para los cuerpos de policía ha sido muy intensa porque las llamadas son muchas, pero yo quiero seguir motivando a los ciudadanos a llamar al servicio 911 cuando vean aglomeraciones en este sentido que pueden poner en riesgo la vida y la salud. No sé quién ideó esa frase, pero me parece muy conveniente de acuerdo a las frases coloquiales del país. Entonces, fiesta que veo, fiesta que zapeo, y vamos a tratar de atender todas las llamadas que se nos generen al sistema 911. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Seguridad. Muchas gracias al doctor Marín, director de Vigilancia de la Salud. Muchas gracias a usted por mantenerse informado y a cuidarnos todos y todas. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Hola, qué gusto contar con ustedes en otra edición más de Soluciones del 13. Hoy vamos a conocer la historia de los juegos virtuales.